¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! San Pedro va a venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar